Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, viernes noviembre 10. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí te quiero compartir la información de la tienda de Rite Aid. La tienda de Rite Aid tiene un evento de Black Friday como cada año. Este evento va a ser el día 11.23 a 11.25, noviembre 23 a noviembre 25. Son tres días especiales que le llaman Black Friday. Ok, vaya la remoldancia. Y bueno, gracias a Heart Friday por compartirnos esta información en el website. Bueno, vamos a ver esa semana de las ofertas que empieza de toda la oferta de la semana hasta el 11.25. Va a haber un booster o el cupón que dice gastas 50, te estarán dando 15 dólares Bunch Cash, que está súper bueno porque pues podemos utilizarlo en estas compras, ¿verdad? Entonces, recuerda que es límite de una sola vez y si quieres hacer más ofertas en una misma transacción, tienes que buscar los otros cupones que nos mandan, ya sea por email, correo electrónico o Facebook, ¿ok? O en el website, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver el circular. Este, compras uno, obtén dos gratis en lo que son los papeles, estos para, espero que se pueda ver bien, estos papeles para envolver regalo. Compras uno, obtén dos gratis, ¿ok? Para el Holiday Gift Crabs o Gift Bags, las bolsitas de regalo, ¿sale? Entonces, vamos a ver aquí, de estas, espero que se pueda ver bien, de estas galletitas. Compras uno, obtén una gratis. Estas, cinco dólares. Estas ya no nos, estas cada año, les digo porque yo cada año compraba estos cacahuates. Había una oferta en este, nos salía muy económico, pero ahorita no nos está dando esto, nada más dice que por cinco dólares y noventa y nueve centavos en los planters, ni modo. En los chocolates, tres sesenta y nueve, pero cuando compras uno, te estarán dando un dólar bonus cash, límite de dos. Tenemos aquí las pilas Duracell. Cuando compras treinta, te estarán dando quince dólares bonus cash, límite de dos. Aquí para los jabones Hammer, 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 perdón, compras uno, obtén dos gratis, pero cuando compras tres, te estarán dando un dólar bonus cash, o sea, compras tres y te van, y aparte te van a estar dando un dólar bonus cash, ¿ok? Esta es la primera página. Perdón, ando un poquito mal de la garganta. Bueno, y la segunda página sería este. Las velas, compras uno, obtén dos gratis. Y tenemos este, compras uno, obtén dos gratis en las cajas de regalo, Holiday Batses. Estos chocolatitos, Rafael Stoffer, cinco noventa y nueve. Cuando compras uno, te estarán dando un dólar bonus cash. Y tenemos los chocolatitos, estos Dove. Compras uno, te estarán dando un dólar bonus cash, y van a estar, y van a ser límite de dos por tarjeta. Ahí está, tres por cuarenta y nueve. Y tenemos estas bebidas energéticas. Compras dos, te estarán dando nueve dólares bonus cash. Así que te saldría más o menos a mitad de precio, porque van a estar con ocho, a ocho dólares y noventa y nueve centavos. Así que por los dos serían nueve por dos, dieciocho, pero de los dieciocho dólares te darían nueve dólares. Límite de dos por tarjeta. Estas bebidas y la oferta que siempre obtenemos cada año. Los productos gratis son de Scansi. Compras ya sea lo que es las liguitas o el cepillo, que cuestan tres dólares. Te van a estar dando tres dólares bonus cash, límite de dos. Esto siempre, todos los años, lo obtenemos gratis. Límite de dos. Y tenemos aquí el producto Conair. Van a estar por catorce dólares y noventa y nueve centavos. Y cuando compres uno, te estarán dando cinco dólares bonus cash. Límite de dos. Y tenemos el cepillo Revlon, como cada año también. Van a tener el quince por ciento, quince dólares de descuento, perdón. Pero cuando compras un producto del Revlon, el cepillo Revlon, te estarán dando quince dólares bonus cash. Límite de dos por tarjeta. Ok, vamos a la otra página. Aquí más chocolatitos. Compras uno, es una mitad de precio. Más comida. Estos son los que van a estar tres noventa y nueve. Cuando compras uno, te estarán dando un dólar Banish Cash. Dos por cinco la Blue Diamond. Esas, este, almendras. Dos por cuatro los Goldfish. Y bueno, comida. Uno noventa y nueve y uno noventa y nueve. Ok. Y aquí, este, lo que es, um, Gift Sets. Van a estar a trece noventa y nueve y a dieciséis noventa y nueve. Pero no nos van a estar dando nada. No nos regresa nada. Por ejemplo, aquí, este, que es, compras uno, llévate el segundo a mitad de precio. Pero cuando compras, este, uno, te estarán dando cinco dólares Banish Cash. Vamos a ver qué precio tienen estas máquinas, porque podría ser una muy buena oferta. Este, aquí, estos productos. Estos, nada más compras uno, te estarán dando un dólar Banish Cash. Uno, ok. Qué gran oferta. Y aquí, estos productos. Tres dólares y noventa y nueve. Y catorce noventa y nueve. Ok. Aquí está otra página. Estos productos de Ross Sano. Selectas a Facial Mask. Compras cinco. Y te estarán dando cinco dólares Banish Cash. Límite de dos. Vamos a ver qué precio tienen esas. Productos Covergirl. Dos por cinco. Pero tienen el precio de diez noventa y nueve cada uno. Pero esta semana, esa semana, lo vamos a encontrar por dos por cinco. Jaboncitos estos Jarley. A cuatro por cuatro dólares. Un dólar cada uno. Y los estos Carments a un dólar. Y creo que las tarjetas. Las tarjetas serían Wendy's, Arby's. Compras veinticinco, te estarán dando cinco dólares Banish Cash. Y lo que son los productos de tarjetas de Macy's, Toys and Ross. Compras cincuenta, te estarán dando diez dólares Banish Cash. Límite de dos. Y Home Depot, Lowe's. Compras cincuenta, te estarán dando ocho. Y lo que es Old Navy y Banana Republic. Compras veinticinco, te estarán dando dos. Así que, compras veinticinco, te estarán dando cinco dólares Banish Cash. Límite de dos. Así que, bueno, ese es el circular. Espero que se pueda ver bien. Porque, como son fotografías del website. Para que estén preparadas para lo que es el día de el Black Friday. Que tenemos en la tienda de Ride It. ¿Ok? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.